Nosotros podemos decir y podemos afirmarle a la población que tenga la absoluta tranquilidad de que no es tan duda que el 81% de los recursos van directamente a las personas en transferencias y en atención directa a las familias, a los niños, a las personas, en las cosas que se vuelcan. Todo lo que tiene el Mides es transparente, todo lo que tiene que ver con nuestras actuaciones está colgado en nuestras páginas, está en la memoria anual de 2016 que tiene la Asamblea General, está en la rendición de cuentas donde están desagregados in extenso todos los dineros a donde van cada uno de ellos y efectivamente nosotros hemos señalado que hay algunas actuaciones que tenemos que las debemos mejorar porque nosotros respetamos, como dice el Presidente, todo dentro de la Constitución y de la ley y fuera de la Constitución y de la ley nada. Puede haber procedimientos que son observados y que dentro de la ley nosotros reiteramos por razones de necesidad o por razones de inmediatez. Eso no permite, eso no permite de ninguna manera que se acuse en ese sentido con adjetivaciones que yo no voy a entrar. Todos y todas los que nos están mirando o escuchando pueden ingresar a nuestra página web, pueden ingresar a nuestro observatorio social, pueden entrar a la Auditoría Interna de la Nación, es decir, este es un gobierno absolutamente transparente, el Mides es transparente.